Cuba Información Varios medios han destacado en titulares que el presidente Barack Obama viajó hace unos días a Miami para reunirse con la llamada disidencia cubana. Obama realmente viajó a dicha ciudad a recaudar fondos para su partido. Una más de las reuniones de recaudación fue organizada efectivamente por Jorge Masantos, director de la Fundación Nacional Cubanoamericana en su residencia privada. Y allí, en un encuentro de apenas 40 minutos, Obama fue fotografiado junto a dos de los disidentes apadrinados y subvencionados por Washington, Berta Soler y Guillermo Fariñas. Recordemos que la Fundación Nacional Cubanoamericana, creada por Ronald Reagan, es un importante núcleo de poder de la contrarrevolución cubana en Miami y financió, por ejemplo, la campaña de ataques con bombas en hoteles de Cuba durante los años 90. Pero en aquel encuentro, la llamada disidencia cubana no escuchó las palabras que esperaba de Barack Obama. Frente al mensaje que repiten sin cesar de que los cambios en la isla solo son cosméticos, Obama afirmó que se están comenzando a ver cambios reales en la isla. Incluso avanzó la necesidad de realizar modificaciones creativas en las relaciones con Cuba. Obama sostuvo varios encuentros más que la gran prensa ni ha mencionado. El abogado Ralph Patino, por ejemplo, convocó a 30 hombres de negocios que, solo para participar en el almuerzo, abonaron 32.000 dólares por cubierto, con destino al Partido Demócrata. Empresarios que, después, conformarán grupos de presión para imponer al gobierno o al Congreso sus intereses particulares. Una prueba más de lo que llaman democracia en Estados Unidos.